¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos el habitual saludo de bienvenida. Esto es Universidad Informa y cuando ya casi estamos llegando al cierre de una semana, si bien hoy es jueves, hay mucha actividad en el marco de nuestra institución educativa. Parte de esa actividad, la que tiene características periodísticas, la vamos a reflejar como adelanto en estos títulos que son los temas centrales. Reunión con decanos. Las máximas autoridades acordaron líneas de trabajo para este año. Rector y Vicerrector informaron a las facultades sobre el estado de proyectos de investigación y la respectiva disponibilidad presupuestaria. Además, compartieron las novedades del Secretario de Políticas Universitarias respecto a los convenios con universidades nacionales. Compromiso social. Hoy se desarrollaron las sextas Jornadas de Trabajo Solidario organizadas por la Federación Universitaria. Estudiantes ingresantes de las cinco facultades realizaron tareas en centros vecinales, clubes y el propio campus local. El rector, Roberto Rovere, destacó el significado social de dicha actividad. Alerta por mosquitos. Las enfermedades dengue, chingungunya y zika siguen siendo noticia en Latinoamérica. En esta edición, la docente del Departamento de Microbiología de nuestra universidad, Cristina Torres, explica la situación de Río Cuarto. No se registran casos autóctonos en la ciudad, pero piden evitar la presencia de agua estancada en los hogares. Empezamos el desarrollo de las noticias. En primera instancia nos vamos a referir a una reunión que se realizó hoy en el Rectorado Universitario, donde las autoridades de nuestra institución educativa, las máximas en este caso, recibieron a los decanos de cada una de las facultades, por cierto. Se habló de distintos temas. Uno de ellos está relacionado con las cuestiones del orden nacional que se han transformado en materia informativa a través de la Secretaría de Políticas Universitaria de la Nación, y además también de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto para nuestra institución, y por supuesto, un tema vinculado a los institutos de investigación. La reunión básicamente fue un poco comentarles cómo se han ido dando las situaciones que tienen que ver con este tema de los convenios, en el cual obviamente todas las facultades están inmersas en este tipo de actividades, a través tanto del Ministerio de Educación, como de diferentes ministerios, Defensa, Salud, el antiguo Ministerio de Planificación, y comentarles un poco lo que nosotros tenemos simplemente de información, sumado a que en el día de ayer tuvimos el conocimiento justamente de la nota del Secretario de Políticas, en referencia a que de alguna manera las universidades no estarían involucradas en su forma de llegar adelante los convenios en el marco del decreto, pero bueno, de todas maneras nos quedan algunas dudas en algunas modalidades de trabajo, de contratación en cuanto a los convenios, así que queremos seguir averiguando en ese sentido de qué manera están involucrados o no. Y también un poco hablar del tema presupuestario, donde les comentamos cuáles son las disponibilidades presupuestarias que estamos teniendo a la fecha, en qué situación estamos, en general en lo que hace referencia al tema salarial, nosotros estamos teniendo las partidas correspondientes al salario sin ningún inconveniente hasta el momento. Sí tenemos alguna rémora en cuanto a la disponibilidad del financiamiento en lo que es partidas de funcionamiento normal, y también el tema de incentivos, que si bien está devengado, aún no han sido transferidas las partidas correspondientes, por supuesto, para incorporarlas al presupuesto y poder hacer efectivo el pago de incentivos. Así que en ese sentido estamos a la espera. Y el otro tema fue un poco darles una información del estado de situación, de los proyectos presentados para la conformación de los institutos, y un poco la instancia en la cual nos encontramos hoy, un trabajo que se está llevando adelante desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, conjuntamente también con los representantes de cada una de las facultades. y, bueno, tenerlos al tanto en este sentido con lo que vaya sucediendo, de manera de ir trabajando esto y poder tener definido en este año, si es posible, digamos cuáles serían de alguna manera los institutos que en definitiva tendríamos conformado. PEAM 2016. Hasta el 19 de febrero serán las inscripciones de alumnos para los talleres que ofrece el Programa Educativo de Adultos Mayores. Presentarse en Almafuerte el 300, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Las clases comenzarán a partir del 29 de febrero. Una información que en los últimos tiempos marca tendencia en la agenda mundial tiene que ver con las enfermedades que transmite una variedad de mosquito y que en este caso produce severas consecuencias, en algunos casos la muerte. Hablamos con una profesora, una docente, más precisamente, de nuestra universidad. Ella explica el marco general y, por supuesto, da algunas recomendaciones. Estos tres arborvirus son transmitidos por artrópodos, de ahí que se los clasifica como arborvirus y tienen la característica común de que son transmitidos por un solo vector, que es el Aedes aegypti. Si bien se ha descripto que se ha encontrado en otro tipo de Aedes, como el Albopictus, el principal sería el Aedes aegypti. El inconveniente y lo que más llama la atención en la población actualmente es que en nuestra región se encuentra el vector. Para este tipo de zoonosis es conveniente, para que se establezca, es necesario que existan tres componentes importantes. El virus, el vector y el huésped susceptible. Que en el caso de nuestra región tenemos los tres componentes. Particularmente por la provincia de Córdoba. En la ciudad de Río Cuarto no se ha aislado ningún caso, ni se ha documentado ningún caso autóctono. Eso para el dengue. En el caso del virus chikungunya o el virus zika, hasta el momento en la Argentina no existen casos autóctonos. O sea que para nosotros en el país, los casos diagnosticados a estos dos virus se ha debido a casos importados. Se les llama así a aquellos viajeros que han estado en regiones donde el virus circula, han padecido la infección y han vuelto a la región. Sin embargo, la viremia no la han cursado, la región no ha sido picada por mosquitos, por lo tanto no generan casos autóctonos. En el caso del dengue, sí, es autóctono de la provincia de Córdoba. Y bueno, la problemática es cómo se controla. Desgraciadamente hasta el momento no se dispone de un antiviral efectivo para ninguno de estos tres infecciones virales que mencionamos. Vacunas tampoco existen en el caso de chikungunya y en el caso de zika. Son dos virus que, digamos, recientes en las Américas, sí, en todo el continente americano son recientes los casos y son pocos conocidos. O sea, no hay mucha bibliografía al respecto. Entonces, en cuanto a antiviral estamos complicados y en cuanto a vacunas tampoco existe. Bueno, allí estaba la docente local entonces dando, recordando algunos aspectos generales que tienen que ver con estas enfermedades que transmiten los mosquitos. Y por supuesto, la recomendación, como siempre, es la de no acumular agua fundamentalmente en nuestras casas y en los lugares de trabajo. Hacemos la pausa, la primera. Ya volvemos. Música 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 Segundo bloque de Universidad Informa. Vamos a compartir con ustedes la palabra de la secretaria académica de nuestra institución. En este caso, con lo que representa una convocatoria, porque este año nuestra Casa de Estudios festeja su 45 aniversario y es por eso que se invita a todas las personas que quieran participar contando sus historias, anécdotas, relatos, en definitiva, que después puedan traducirse en una producción. Música El propósito de esta convocatoria en general se trata de realizar aportes para un mayor conocimiento de nuestra institución desde historias, y que valga la pena conocer, porque esto sin duda va a ser un aporte a un mayor conocimiento de nuestra institución. Por eso que la convocatoria es muy general, va desde la presentación de artículos académicos, productos de investigaciones vinculadas a la historia institucional de nuestra universidad, como a distintos géneros literarios, como relatos de experiencias, anécdotas, referidas a determinados personajes que marcaron, de alguna manera, una impronta en la institución, o de algunos acontecimientos que fueron hitos en la trayectoria de nuestra universidad. La historia un poco del movimiento estudiantil, de la presencia importante que tuvieron tantos profesores, que ayudaron a construir esta universidad académicamente, bueno, y muchos relatos, esperamos, también de los no docentes. Pero la convocatoria, lo importante es que no se limita a la comunidad universitaria. La convocatoria es para también la comunidad local y regional, porque hay muchos actores de la región y de nuestra ciudad, de la ciudad de Río Cuarto, que han tenido una participación muy importante, en distintos, no solamente en la fundación de la universidad, sino en distintos momentos históricos de la institución. Y estaría muy bueno, muy bueno, y realmente los esperamos a esos aportes, que pudieran ofrecernos sus escritos, que pueden aportar esa historia no contada, y que nos va a ayudar a resignificar a nuestra institución, ¿no? Entonces, bueno, por eso la convocatoria es muy, muy amplia, y tiene ese propósito. Intercambios. Hasta el primero de marzo se encuentra abierta la convocatoria para el Programa de Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina. Hay dos plazas disponibles para el periodo abril-diciembre 2016. Para más datos, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. Los ingresantes a la universidad en este año transitan sus primeros días en el campus local. A lo largo de esta semana hemos compartido cómo los han recibido algunas facultades. Hoy es el turno de Ciencias Económicas. A pesar de que uno ya está ducho en esta carrera, diríamos, todos los años se crean expectativas nuevas con estos chicos. Bueno, y a ver si uno puede llegar a cubrir esas expectativas de los chicos, ¿no? Creemos que sí. Tenemos realmente, estamos muy conformes con la cantidad de inscriptos que se ha dado este año. Nosotros recordamos que tenemos las dos modalidades de la carrera, de las tres carreras que se imparten de la facultad. La carrera de contador, licenciación, economía y administración. Tenemos la modalidad presencial y la modalidad de distancia. Y entre ellas tenemos casi 600 alumnos inscriptos, que es un número que se viene manteniendo año a año. ¿Esos números que ustedes esperaban, profesora? Sí, nosotros más o menos esperábamos eso porque somos conscientes de que la realidad en nuestra ciudad ha cambiado. Tenemos nuevas ofertas educativas, o sea, nuevas alternativas. Y bueno, lo que a lo mejor antes captábamos, que teníamos una inscripción de 800. Bueno, ese grupo de alumnos ahora ha decidido estudiar por otra carrera. Los cursos de ingreso, el ingreso que ha implementado la universidad este año, tienen clase, diríamos, de lunes a jueves, los chicos en distintos turnos. Tenemos distintas comisiones. Y los cursos, bueno, lo que es modalidad de distancia es por plataforma virtual a través del SEAD de nuestra universidad. Y en la presencial sí tienen clases presenciales, pero son muy interactivas, ya que trabajan con plataforma también del SEAD. O sea, que trabajan con la plataforma de educación a distancia. Dentro del aula, ¿no? Dentro del aula, sí. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Yo creo que estuvo bueno porque también los chicos de acá, la presidenta Caro y los chicos de COPEF, que son los que están trabajando acá, les pudieron explicar por qué venían acá, sí que también eso los motivó mucho a los chicos a trabajar. Muy linda en lo particular, me gustó mucho. Lo que vamos del día, hicieron mucho trabajo que van a beneficiar a la sociedad y son cosas buenas, así que contento. ¿Ingresante de qué carrera de la facultad sos? De licenciado en Administración de Empresas. ¿Y cómo se ha desarrollado la actividad de ingreso a nivel general? ¿Cómo ves la organización de este tipo de iniciativas? Bien, la veo muy bien, muy organizada. Había ido pocas veces a la uni, por otros motivos. Así que, no, pero viéndola como ingresante, me parece muy organizada, muy bien planteada las diferentes actividades. En mi caso particular, estuvimos colaborando, sacando machimbres de las paredes que estaban rotos y también colaboramos pintando las paredes. Algunos de los chicos de la cooperativa yo ya los conocía, habían estado haciendo prácticas en mi colegio. Bien, apenas llegamos nos dieron una charla informativa de las cosas que hacían falta y lo que íbamos a hacer durante el día, así que, muy bien. Bueno, y por allí vale la pena aclarar que este club al Verdi está en Banda Norte, en calle Colombia al 200. Y su titular se mostró más que complacida por la actitud, por la buena onda de los chicos. Super emocionados como institución, valorando nuevamente otros esfuerzos más que hace la Universidad Pública para acompañarnos en esta recuperación del club. Su primera instancia fue darnos un aval importante para que en jurídicas nos permitieran presentar el triunvirato. Y bueno, y este aporte en trabajo que nos emociona porque estamos muy cerquita de inaugurar la cancha de fútbol y además el salón para embellecer el salón del club, para permitir a los adultos mayores tener una propuesta y también a las familias socias del club hacer su fiesta y que esto esté mucho más bonito. Sabiendo que una institución tantos años abandonada y con tantas necesidades, bueno, que el Estado se acerque de esta manera y nuestra Universidad Pública, la mayoría de la comisión somos parte de la universidad o egresado, bueno, felices, valoramos esto y creemos que también es súper importante para los ingresantes. Porque pueden, además de mirarse ellos mismos en el tiempo después, saber que hay otras posibilidades en lo profesional, digo, el que no es contador es profesor y en las instituciones se necesitan de todo tipo de técnicos. Así que bueno, emocionados, contentos, agradecidos. Fueron más de 3.000 los chicos que hoy participaron en esta sexta jornada de trabajo solidario. Por su parte, el rector hizo esta valoración. Una actividad que desde hace varios años la federación viene llevando adelante con los ingresantes. Nos parece una actividad que es fundamental para ir incorporando a los jóvenes, para hacerlos sentir, digamos, parte de la universidad. Y es bueno para que conozcan cuáles son sus responsabilidades de alguna manera, en el sentido de conocer las problemáticas sociales, conocer las realidades que tenemos dentro de la universidad y obviamente fuera de ella. Es una instancia inicial en este sentido, ¿no? Que se complementaría con después las actividades que a posteriori van a seguir realizando tanto en el ámbito de la federación como a través de las actividades de diferentes asignaturas en las carreras que tiene la universidad. Pero esta sería la instancia inicial, ¿no? Donde de alguna manera se le da a conocer esas posibilidades que ellos tienen, sus derechos a participar en la universidad, hacerse dueños de alguna manera de la universidad y poder compartir justamente esta gran oportunidad que se les brinda de poder hacer una carrera universitaria y compartirla con el resto de los jóvenes ingresantes. Nueva edición. La Facultad de Ciencias Humanas convoca a investigadores a presentar sus trabajos para publicarlos en la revista Cronía. Se recibirán en formato digital hasta el 20 de abril en la dirección revistacronía20.com. Bueno, nos vamos, no tenemos más tiempo, así que como siempre le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. La Facultad de Ciencias Humanas